La sensación de las redes sociales en días pasados, con mucho respeto, era la hija de Ana Carolina. Todos los tigres, desde que viene esa chamaquita, un bombón, buenísima. Esa chamaquita todo el mundo quería darle, bien bonita, todavía sigue de bonita. Ahora, la que está dando corriente, la que está dando la pámpara, es la hija de Toxicro. Scania se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te gusta? ¿Primera vez en Nueva York? Es un bobo, manito, ese México loco. ¿Por México lo hiciste? Lamentablemente se pagó una plata bacana. Yo dije, yo tengo que conocer el frío de allá, el frío de allá de los New Yorkers. Manito, ¿qué es lo que con eso? Digo, oye, que tú lo que llegas es que Salvador, Guatemala, una vaina. Digo, vuelo para tal vaina, te saco una residencia mexicana y... ¿Qué es lo que, mi gente? Andy Show HD. Miren, este chamaco, yo tengo mucho tiempo viéndolo en las redes sociales. Que Félix para aquí, que Félix para allá. Siempre lo veía y dije, si un día se le ha dado la oportunidad de venir por aquí, porque ustedes saben que yo voy a República Dominicana, soy de Juida, por allí, que me meto para los barrios. Yo creo que Félix, para los barrios, cuando dirán, Félix ni ha pasado. Pero vamos a investigar a ver si el background de Félix llega para allá. Para los lados que yo me tiro. Digo, los capotillos, la 42 y toda esa vuelta. Vamos a ver si Félix de ahí, porque Félix viene con tatuajito esa vaina, vamos a ver. Félix Félix, ¿qué es lo que tú dices? Gracias por la invitación, en verdad, tú sabes. Se dio la oportunidad de coger para acá, que es un chín de frío. Oye, que está un chín caliente, está bueno el clima, me gusta. Hablando de eso, del barrio. Yo soy del barrio, loco. Yo soy sabanero, yo soy de Sabana Perdida. Y me crié hasta los 14 en Sabana, y después me mudé para Manos Guayabos, Herrera, esa zona. Yo soy del barrio, claro. ¿Qué tal el barrio? Dime, cuéntame. No, loco, eso, uno vive más experiencias en el barrio, cuando tú eres una persona que vive residencial. Por ejemplo, gracias a Dios, me dio la posibilidad de avanzar un poquito, de economizarme mejor, y de mudarme a residencial y eso. Pero yo no dejo mi barrio, pero mi mamá sigue viviendo en el barrio. He intentado que se mude de ahí, hablando con ella, buscando las facilidades, pero tú sabes, al final son cosas que se mantienen. Y no, yo soy del barrio, hermanito. Yo vengo, me crié en un barrio, me crié con gente del barrio, yo soy del barrio. Dime tú. ¿Con quién te criás tú, tu mamá y tu papá? Yo me crié primero con mi mamá, con mi papá. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía como 12 años, más o menos. Y seguía viviendo con papi, como hasta los 14. Después me mudé con mi mamá y mi mamá se mudó para la zona oeste del país, de Santo Domingo. ¿Qué tal la relación entre tu mamá y tu papá hoy en día? No, no, ellos no tienen ningún tipo de contacto. Sí, casualidad, un día por aquí de la vida se ven. Yo sé que como personas maduras que son y adultas, pues hola, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Eso pasó cuando tú tenías 14, ¿verdad? Tenía como 12 cuando ellos se separaron. ¿Hoy en día tú tienes cuánto? 23. 23. Sí, es un carajito. Hablando de corazón, Fede. Sí, sí, sí. ¿Afecta eso en el crecimiento del chamaquito? Porque hay muchos chamaquitos que yo he entrevistado, mucha gente que yo he entrevistado y dicen, ¿sabes que yo no le he dado mente a eso? Ah, yo soy un bacano, yo he crecido, esto y lo otro. Hay otro que eso le ha dejado un trauma que no han podido superar esa vaina. A mí eso no me afectó. Por ejemplo, yo soy una persona con pensamiento crítico. Yo actúo por lógica. A mí me gusta actuar por lógica. Entonces, yo entendí que si dos personas no pueden estar juntos, lo que tienen que hacer es dividir. Al final, gracias a Dios, nunca faltó el cariño de mi mamá, nunca faltó el... Papi, ya me dio frío, azaroso de vez en cuando, pero tú voy, tú me entiendes. Entonces, yo no puedo decir que me afectó. Obviamente, si yo hubiera sido una persona débil, demente, hay momentos en los cuales eso afecta. Por ejemplo, ellos se separaron yo con una edad temprana. ¿Peligrosa? Sí, sí, peligrosa. Yo comenzando a conocer, comenzando a expandirme, tú me entiendes. Por ejemplo, agradezco que mami siempre apoyó lo que a mí me gusta, que me dio resultado. Gracias a papi, papi, no tuve apoyo. No tuve apoyo de parte de papi a nivel de eso. Pero el apoyo que faltaba de parte de papi, lo adquiría de parte de mami. Que yo siempre he estado bien. O sea, que mami y papi se hayan separado, gracias a papi, no me afectó en lo más mínimo. Qué bueno. ¿Tú fuiste a la escuela normal? Sí, normal. Yo fui a la escuela. Por ejemplo, yo duré muchos años estudiando en Sabana. Ya después que me dividí de papi, me mudé a, como te digo, a Santo Domingo Oeste. Ahí estudié lo que es el bachiller. Y, no, loco, bien. Después ahí a la universidad, paré en la universidad, me cometí a esto de las redes sociales. Me dio resultado y estamos viviendo de esto, gracias a Dios. ¿Cómo empiezan todas las redes sociales? Porque Félix Fire, entonces, por el juego de Fire. No, 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 no. ¿Cómo es la vaina? Fire es fuego. Lo que pasa es que yo me represento con una frase que la tengo en mis redes sociales, que es I'm like water. O sea, yo soy como el agua. Eso es una frase que dice Bruce Lee, que es, sé como el agua, bro. O sea, sé moldeable y eso. Entonces, como que yo dije, mierda, Félix Water, él como que no está. Entonces, por eso decidí el Félix Fuego, que es como la contraparte del agua. Y también representa que yo soy un tipo candela. ¿Tú eres candela? Sí, soy candela. Lo que soy es un tipo, lo que soy es reservado. Ok. Que hay mucha gente que se equivoca. ¿Tú me entiendes? Hay gente que piensa... Por ejemplo, yo no soy un tipo que suena en las redes con gente. A mí nadie me ha visto con un hombre, nadie me ha visto con una mujer. Pero tú le dabas todo. Tú sabes que uno resuelve, pero al final ahí es que está la diligencia. Que las mujeres saben que uno no lo quita. ¿Tú me entiendes? Y por eso pican con el flaco. Félix, entonces, algo que me llama mucho la atención es que tú, yo veo que tú te manejas muy bien, tú tienes un buen léxico. Para ser un chamaquito de veintipico de años, tú te manejas... De barrio. Excelente, un chamaquito de barrio. No quiero denigrar a los tigres de barrio, pero los tigres de barrio tú sabes que tienen un dialecto desacatado. Claro. Al final. Y, si tú supieras, hubo un tiempo que yo como intenté mejorar mi léxico, pero, coño, loco, uno de barrio, al final eso no le sale. A mi mujer que me mandaba un que lo que, yo no le respondía más nunca. Ahora el que habla con que lo que soy yo. A mí no me gusta hablar de que que hola, de que, hey, ¿cómo está distinguido? A mí me gusta mi que lo que, a mí me gusta tirar mi código de barrio. Pero al final eso es una jerga dominicana que uno mantiene. O sea, yo no puedo venir a creerme de que el más pop y de que el que mejor habla cuando yo tengo unas raíces ahí, ¿tú me entiendes? Y yo no puedo cortar eso. Claro. Al final eso está ahí. Te lo digo, Félix. Mira, ¿por qué? Porque yo estuve viendo tu más reciente entrevista, dicho sea de paso, fue donde el Whitney, donde regularmente te trataron o te hablan como un chamaquito. Sí. Ellos piensan, la mayoría de muchachos que están por ahí, que quizás porque tienen treinta y pico de años, ustedes, porque hacen TikTok, porque viven de las redes sociales, de Instagram y hacen este video de chistes y vainas así, ustedes son unos chamaquitos. Ok. Pero yo viéndote hablar, viéndote de la manera que tú te desenvuelves, tú no eres un chamaquito. Yo soy una persona estudiada, loco. Yo estaba en la universidad, como te digo. Yo corté la universidad, fue en tiempos de pandemia, porque cayó la pandemia. Yo no me metí a eso de estudiar de manera virtual, porque yo soy una gente que si yo me enfoco, me enfoco. Entonces, yo sé que virtualmente yo no me iba a enfocar y decidí dejarlo. Entonces, en ese tiempo de tiempo desperdiciado, por así decirlo, yo decidí, aproveché ese tiempo y me metí en las redes sociales. Pero yo vengo en las redes sociales mucho antes de la pandemia. Yo vengo en las redes sociales de vaina 2016, que yo comencé con Facebook, yo no comencé con TikTok, tú me entiendes. Entonces, ¿qué te digo? Eso que tú me estás diciendo de que, ¿cómo era la vaina del dialecto? Que te trataron como un chamaquito, incluso en la revista. Dicen, no, que tú eres un chamaquito, que esto, que lo otro. Ok, si no, yo no juzgo, porque ellos no tienen que conocerme. Al final, bien, lo que ellos crean y tengan su punto de vista, chévere. Pero, como te digo, nadie está obligado a conocerme. Y quizá ellos, porque ven que yo tengo un físico, soy delgado, no tengo una alta estatura, yo mido 5'7". Yo tampoco creo que yo soy chiquito. Yo creo que tengo una altura promedio. Quizá ellos piensan que yo soy muchacho. Pero yo soy un adulto, manito. Tú me entiendes. Tengo responsabilidades de adulto. Yo tengo una familia. O sea, me refiero a una familia, a mi mamá, a mi abuela. Tú me entiendes. Que yo tengo que estar ahí. Tengo que velar por ellos también. Yo tengo responsabilidades. Yo vivo solo. Yo pago apartamentos. Yo pago luces. Pago internet. Yo tengo diligencias que hacer. Tú me entiendes. Hay pasos de la vida que me han hecho convertir en un hombre. Hay gente que quizá piensa que yo sigo siendo un chamaquito porque yo hago, como tú dijiste, videos de chiste. Que yo hago TikTok. Al final, yo lo que hago es entretenimiento. Entretenimiento y que TikTok es una plataforma que es muy buena para la gente, para subir. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo te ligas tú, entonces, siendo de barrio? Yo te he visto que estás ligado con los chamaquitos que son los popisitos allá de República Dominicana. Te liga ahí con los muchachos de Carlos Durán. Que los muchachones. Que esos son los chamaquitos que delante de mis ojos, o delante de los ojos de los chamaquitos que son de tigres de barrio, ¿verdad? Que son los tiguerones. Esos son los chamaquitos de allá que son los baby blue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los popisitos, la vainita. ¿Cómo se llama, Feli? Ayúdame ahí. Los popisitos, la vainita. La cosita, la vainita. Si tú supieras, los muchachones, nosotros compaginamos piletas, son hermanos míos, toditos los muchachones. Toditos los muchachones. Son toditos míos. Míos, te estoy diciendo amigos fuera de redes sociales. O sea, que yo ahora mismo lo necesito y yo lo llamo y yo sé que van hasta ahí. Que no edique como otras, que no son compañeros de redes, sino que son mis amistades. No, tú sabes que uno viene creciendo, viene un tiempo ya largo en las redes sociales y con el pasar de los tiempos adquirimos conexiones a mitad de incomunes y quizá por eso nos vamos acercando cada uno. Sí. Entonces, ¿cómo fue el acercamiento entonces con ellos? Con los muchachones, diablo. No recuerdo muy bien. Yo creo que fue, por ejemplo, yo hay uno de los muchachones que se llama Daviel, que ese es mi hermano. Yo lo conocí a él cuando tenía como alrededor de 20.000 seguidores en Instagram y somos muy cercanos. Entonces, creo que fue vía, no recuerdo, para serte sincero, no recuerdo mucho. Pues ya hace un tiempito y como te digo, fuera ya de lo laboral, de lo que son las redes sociales, también hay una amistad que hace como que se me olvide cómo fue que sucedió. Porque siempre compartimos juntos. Ahora compartimos un poco menos por cuestión de tiempo. Ellos paran muy ocupados, ellos están haciendo muchas fiestas. Tú sabes que los muchachones están bien pegados con lo que es la Guasávara. Y yo que tengo mis compromisos también. Mira, Carlos Durán también, que es uno de los colegas tuyos, que te he visto ahí en colaboración y toda esa vaina. Sí. Mucha gente se vio indignado porque le dan el premio a los foques. Ok. En el caso tuyo, ¿consideras tú que el premio se lo debió de llevar a los foques o estaba bien que se lo llevara ya a Carlos Durán? Mira, yo soy una gente... Ya, me voy a meter en fuego aquí. Yo soy una gente que, como te digo, yo actúo por lógica. Bueno, Carlos Durán, le agradezco mucho a Carlos Durán la oportunidad de hacerme, ¿cómo se dice? Una figura. Obviamente yo no soy figura que salió del show de Carlos Durán. Yo soy una figura que participa en el show de Carlos Durán. Y agradezco a Carlos también de haberme dado esa oportunidad porque da una buena exposición. Pero Carlos Durán yo siento que él apretó más ahora. Él siempre ha sido constante. Pero a nivel de número, a nivel de trabajo, siento que lo que fue el año pasado y este año han sido su mejor exposición. Y lo aplaudo muchísimo y lo admiro. Admiro a Carlos porque ha sido constante. Oye, hermanito, todo es ser constante en las redes sociales. Es un trote. Pero yo creo que... Fue que está bien ganado. O sea, está bien ganado porque también él ha hecho muy buenas entrevistas. Ha hecho... Que ha hecho el Garden. Que ha hecho un par de cosas así. Chévere. Pero Carlos Durán yo siento que para el 2025 eso de él. ¿Tú crees? Sí, claro, claro. Claro que sí. Mira, el grupito de ustedes, de los TikTok, porque hay un grupito allá... Sí. Que yo veo que está subiendo ahora. Por ejemplo, yo veo a... No voy a mencionar nombres. Pero hay un grupito para no faltarles respeto a ninguno de los muchachos, a ninguno de las chicas, ¿verdad? Que están subiendo ahora. Sí, chévere. Pero ustedes arman también su party, su matadero así. Que vamos a coger uno con otro y su party de salchichada y la vaina. Y ya nos cogimos aquí, nos cogimos para allí. Loco, yo casi no... Porque dije que los popis se meten en pila de patilla y cuando se meten en patilla... Sí, yo he escuchado eso. Dije que tú amaneces con qué sé yo quién... Yo he escuchado eso, sí. Yo he escuchado eso, sí. Yo he escuchado eso. Como te digo, yo casi no me acuerdo con gente de las redes. La gente de las redes que yo hago coro son mis amigos, que son los muchachones que compré, que Johnny. Que son... Es un círculo cerrado, son pequeños, tú me entiendes. Johnny de atrás de nada, que está rompiendo. Son un muchacho de San Francisco. Y esa gente de atrás de nada, durísimo, tú me entiendes. Y ellos son mis amigos. Entonces, yo casi no hago... Que cuando hay una actividad que me invitan, como por ejemplo el cumpleaños de José Área, el cumpleaños de la Piri. Que somos, como te digo, somos compañeros de trabajo. No sé si es que no se ha dado la oportunidad de que nos hagamos sumamente amigos, pero con la mayoría de creadores de contenido, yo lo que soy es compañero. ¿Tú me entiendes? Podemos corear un evento y así. Hablando de corazón. Ok. Así, con esta mano. Ok. ¿A cuántas creadoras de contenido tú le has dado así? No me tienen que mencionar nombre. ¿Qué tú le has dado, República Dominicana? ¿A cuántas? Yo creo que como... Como cinco o seis, yo creo. Pivo, vos se pasó de la mano. Pues yo voy a vivir para el República Dominicana. No, 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 no. Es que son vainas privity. Son vainas privity, en verdad. Son vainas privity que se dan. Ay, Pivo, pues ya son tan duras. ¡El diablo! Y se dan tan buenos los parties allá. Son vainas priv... No, no, no. Porque eso no es party. Eso no es party. Eso no es... O sea, eso es... Vámonos a una salidita. Si nos topamos por ahí, digo, hubo un juego de miradas. Charlamos y se dan. La vuelta se da. Y te... Papá. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Digo, se le metió la lima en agria. Se fue el flaco. Sí, el flaco, digo, hizo la diligencia, el flaco. ¿Y ellas no saben que los flacos viven más lejos que el DH? Yo no sé, que lo averiguen. ¿Eh? Sí, que lo averiguen. Acláraselo, porque yo soy flaco también. Ponme adelante. Ponme adelante, Feli, ayúdame ahí. Que averiguen eso, lo que averiguen eso. Tú te ves que has picado un par de vainilitas. Ay, no, ya, ya, ya. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millón. ¿Tú crees que yo no llegué? Que te dice que yo voy y me tiro para allá y eso es rápido. Rápido es porque tú tienes que picar primero, meter tu lima. No, pero ustedes me invitan para un corito de eso, para yo grabar contenido. Claro, tú sabes que va. También tú sabes que yo tengo un podcast que se llama El Suelo de Menos. Eso te iba a hablar. Sí. Cuéntame de ese podcast. Es un podcast que tengo en unión con Pablo Gucci. Pablo Gucci es mi hermano. O sea, vivimos juntos. Técnicamente vivimos solos porque él vive en su área, yo vivo en mi zona. O sea, vivimos en el mismo apartamento. Pero él tiene ese espacio, yo tengo mi espacio. Por eso yo digo que vivo solo. Él también dice que vivo solo porque no interrumpimos la intimidad de cada quien. Pero Pablo es mi hermano, lo hacemos en unión y con otros chicos como lo es Richard, como es Josa, Gutiérrez también y Nashli. Ahí participamos. A ver, es un podcast, pero también hacemos dinámica. Como te digo, el podcast se llama Eso es lo de Menos, que Eso es lo de Menos hace cualquier tipo de contenido. Duro. Sí. O sea, ustedes viven solo en el mismo apartamento. Sí. El chamaquito también que he visto. Pablo. También es un chulito también en las redes sociales. Sí. O sea, tú vives en un cuarto, él vive en otro cuarto. Sí, exacto. ¿Y cómo se manejan ustedes con eso? Ay, 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 va, va, al paso Pablo, al paso Feli, Feli, no me manques. Feli, no me des, no me des. No, yo se lo aguanto porque hay días que él tiene que escucharme a mí también. Claro. Claro, normal. No, nosotros somos, dime tú, nosotros no nos molesta nada de eso. Digo, manito, tú no le escribes. Digo, manito, bájale, bájale. No, le digo, dale maduro, representa, hay que representar, digo, desbarátala. Digo, yo duermo tranquilo, a mí no me molesta la bulla. ¿Cuál es la vergüenza más grande que tú has pasado con una jeva? Fue como una pequeña vergüenza porque tú sabes, tú sabes que uno a veces anda con su franel abajo, que son salvavidas, porque uno se tira así franel y media, los tígrados andan con su media y su franela, que uno no sabe cuándo toca una mala diligencia. O sea, yo andaba con una jevita y cogí para la casa de la jevita y andaba la familia, tú sabes, y por casualidad de la vida no había papel. Entonces yo no me había dado cuenta. Yo me planto, a mí no me gusta cagar en casa ajena, pero ya habían unos cólicos que venían de atrás y dije, yo necesito entrar al baño, acomodame, acomodame. Digo, aquí lo que viene es saco mierda. Y me senté en mi baño, cagué tranquilo. Y sabes que hay unos mojones forzados. O sea, hay unos mojones forzados. ¿Cuáles son esos? Los mojones forzados porque hay unos que caga, uno caga. Y hay unos que caga. Digo, presión para afuera. Lo indeseable. Sí, lo indeseable. Cagué, bacano. Después que cagué, duré media hora buscando papel. ¿Papel en dónde, muchachos? Y yo digo, bueno, aquí lo que hay es bobo, me salvo la franela. Rispié la franela. Sí, porque no le puedo dar la franela. Dice, así como está, tengo que rimpiarla para repartirme la franela. Le di a esa franela y digo, franela en el zafacón. Cuando cago, digo, ya yo estoy ligero. Cuando salgo para afuera, que entra la tipa al baño. Dice, ¿qué te bajo a mierda? ¿Qué fue lo que pasó? Digo yo, no, mami. Yo la puse clara porque ahí es lo que te digo. Yo tengo un carácter y vaina. Yo no soy tan chichoso como soy en cámara. Pero yo tiro mi cubo. Yo no me dejo morir. Sí, porque uno es chichoso. Uno la hace, la diligencia. Digo, yo no, mami. Yo lo me voy a dejar morir. Y yo me voy a quedar con el culo lleno de mierda. Yo lo que agarré la franela y me limpié en mi culo. Y me dijo, pero el papel de baño estaba en esta gaveta. Y digo yo, mierda, qué bobo. Por no abrir la gaveta. Sí, por no abrir la gaveta. Es que yo no soy tan curioso, mami. Sí, eso fue una pequeña vergüencita. Pero yo no paso vergüenza. Si yo estoy con una tipa y a mí me pasó algo vergonzoso, usted se queda tranquila con eso. Porque usted también, en cualquier momento, puede pasar una vergüenza conmigo. Y yo me voy a curar en privity. A nivel de la intimidad, ¿nunca se te ha dicho que el pajarito, que nunca has resuelto, que no se te para? Yo hice un trío con un pana mío. ¿Tú y él y otro pana? Sí, yo y otro pana. ¿Los tres? Sí. O sea, ¿ustedes dos para el pana? ¿Cómo así? Pome claro. No, no, no. Yo... Pome claro. Un pana mío. Un pana mío. Está raro. No, pero... Producido, me paro. Está raro, Feli. Candela, candela. Y estamos en Nueva York, ¿oí? Tú puedes declararte aquí, Feli. Feli, este es tu momento. Tú estás en el país de la oportunidad. Si tú quieres declararte, declararte, este es el país que te da toda la oportunidad y toda la expresión del mundo. Aquí estás, todos los colores de Javi, todos los colores de Javi. Aquí el mundo del alcohol. Y dale, Feli. Mira, en verdad, hay personas que quizás piensan que... Piensan, pero yo voy a dar la primicia aquí. Ok. Tú sabes que uno siempre quiere privar... Mami, discúlpame. Yo no sé si tú te sientes orgullosa de mí por esto o no, pero yo espero que tú me quieras tal y como yo soy. En verdad, yo soy un ser humano 100% heterosexual. Yo soy amante a las popolas. Amante a las popolas. Sí, yo soy amante a las popolas. Que vivan las popolas. Entiendo a las mujeres levianas, pero no entiendo a los que les gustan los hombres. No entiendo a los maticones. No lo entiendo. Los respeto. Los respeto. Para mí no me importa siempre y cuando no se metan conmigo. Todavía yo tengo un montón de amistades que... Hay que quererlo, hay que quererlo. Que son de la comodidad, claro, pero a mí no... Me gustan mis popolas, ¿verdad? Cada quien que aguante lo que quiera. Sí, no, porque... No, no, el hombre que aguanta una queima por un culo es más guapo que el hombre que no lo aguanta. Es un bobo, oíste. Sí. Tú estás... Así que estás ready para la guerra. Sí, y los que son de la comodidad son más guapos que nosotros. Sí, sí, sí. Háblame del trío. Oh, no, con el pana, una tipa, el pana y yo, estábamos en un trío y le digo yo, le pongo yo a la tipa que me dé mi mamá elucada y mi vaina, y la tipa está en acción y digo, te la guarda en esta, aguántala. Digo, ven para que la reciba. Y dice el pana mío, mamá huevo, no la dejes, para que... Y digo yo, tranquilo, que aquel que sé soy yo. Después que yo di esa primera, muchacho, ese huevo dijo Manunca, y un muchacho, y somos enemigos, dime, dime que yo te hice a ti. Rez, levántate. Digo, completa tú la misión, déjame salir para afuera, a ver qué es lo que me meto para el baño, tú sabes, digo, un manigueta conmigo. Digo, volvió de nuevo y resurgió. Cuando me metí de nuevo para la habitación, y yo... Pero quizás eso era, porque creo que... No, anteriormente yo había hecho como tres o cuatro, no son mentiras, ya yo... ¿Tres o cuatro qué? Trío, Iván. Ah, pues... ¿Que tú has hecho tres o cuatro tríos? ¿Antes de eso? Antes de eso, después de eso, yo he hecho todo el jía, muchacho. ¿De ese rajo? Sí. Pero bueno, acá, pues yo me voy a meter a TikTok, pero abro una cuanta de TikTok, me diga, picante, una cuanta de TikTok picante, una vaina, ¿y qué diablos? No, pero ya yo estoy más tranquilo, lo que yo estoy más tranquilo, tú deberías de meterte en esas aguas, loco, eso es un morbo bacano, pero ya yo estoy más tranquilo, porque ya yo, ya yo he experimentado pila, loco, porque yo soy muy abierto en el sexo. Si tú, ve acá, yo siempre le pregunto a los tigres, ¿cuánto polvo, así tú tienes que echarle a una jeva, para que ella se quede complacida? Muchos me han dicho que uno, que dos, que tres, que se yo, cuánto, cuánto tú crees que hay que echarle? Mira, yo no tengo que, yo no tengo que echar polvo para complacer una tipa, yo con un polvo, yo la complazco, pero yo soy capaz de más, o sea, yo he hecho uno, he hecho dos, he hecho tres, depende de la mujer, y depende del desenvolvimiento que yo tenga con esa tipa, porque uno no es igual con todo el mundo, tú me entiendes, puede ser que con una tipa, en el primero, yo te diga candela, digo, hasta que amaneca, feo, porque yo, en un primer polvo, te puedo durar una hora, media hora, pero también en un primer polvo, yo te puedo durar 20 minutos, 15 minutos, porque eso también depende de la persona con la cual tú te, tú me entiendes, entonces, hay veces que cuando yo tiro el primero candela, digo, chipa, digo, no hay más para ti, me voy a acostar a dormir, porque yo soy un tipo, que a mí lo que me gusta es dar placer, a mí lo que me gusta es que la mujer se sienta, complacida, y si yo tiré un polvo, el primer polvo, ahora en el segundo, a mí hay que decir, pero qué fue muchacho, digo, te la doy cuando yo quiera, te callas, esto no es un vaina, ¿cómo se llama? Tú lo controlas, tú lo controlas, no, no en el segundo, en el segundo hay veces que yo digo, te la guarda ya, porque, pero en el primero uno no controla eso, él te quiere que venga y me diga, yo la controlo en el primero, mentira manito, eso es mentira, entonces, depende del desenvolvimiento que yo tenga en el primero, digo, yo viene un segundo, o viene un tercero, si hay un molvo bacano, y hay una vaina bacana, digo, yo candela, bien declaro, la sensación de las redes sociales en días pasados, te digo en días pasados, porque ya nos suena así como que diache, con mucho respeto, era la hija de Ana Carolina, todos los tigres, desde que viene esa chamaquita, un bombón, buenísima, esa chamaquita, todo el mundo quería darle, bien bonita, todavía sigue de bonita, pero como tuvo la criatura, como que mucha gente perdió en el interés, y bueno, ahora, la que está dando corriente, la que está dando la pámpara, es la hija de Toxicro, Scania se llama, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? Ella se ve bien, ella se ve agradable, ¿te gusta? Es que a mí, para una tipa gutame, tiene que atraerme mentalmente, obviamente físicamente, si gusta, ella es muy bonita, si se da una vaina bacana, se dio una vaina bacana, pero yo no soy un tipo de que, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, porque se ve bien, o porque está en el morbo de las redes sociales, a mí eso no me llama la atención, por ejemplo, tampoco yo soy un tigre, de que fulana me atrae, de que yo le voy a tirar un mensaje, puede, es más, yo le pago a 100 dólares, el primer mensaje que ve a mí, ¿tú le has tirado? ¿a quién? ¿a ella? a nadie, yo no mando mensajes, yo te puedo mostrar el insano a mí, yo voy a ver si tú la sigues, espérate, quédate ahí, no la sigo, sigo a la hermana del insuperable, la sigo, ok, a la hermana del insuperable, la sigo, yo voy a verificar, déjame un segundito, no, no, pero que eso no tiene nada que ver, manito, a mí no me gusta seguir a las mujeres, que yo me sigo, sí, a mí no me gusta seguir a las mujeres que yo me sigo, no me gusta que eso esté privity, ok, sí, obviamente, hay un par de mujeres que uno sigue, y uno le ha dado su manotazo, pero, son mujeres que se vuelven ya amistad de uno, yo no seguía gente, hermanito, para gente sincero, yo fue después, en este tiempo, que yo dije, al final yo tengo que seguir a todo el mundo, yo lo que seguía eran como 100 gente, y después yo comencé a seguir a todo el mundo, ahora, a mí casi no me gusta seguir mujeres que yo me doy, no la sigue, no la sigue, no la sigue, no, no, pero Scania está bien, loco, Scania es una muchacha que también es inteligente, viejo, ¿quién te da morbo a ti que tú quisieras romperle el culo? A ese nivel ya, pero no hay niños aquí, déjame hacerte la, Melvin, vamos a volver a repetir la pregunta, ¿quién te da morbo a ti de las redes sociales que tú quisieras romperle el culo? No romperle el culo, yo quisiera casarme con ella, hermanito, Bárbara Plaza, no sé si tú sabes quién es, ella es, creo que ella es venezolana, pero radica en República Dominicana, o sea, técnicamente ella es como dominicana, ella es como una presentadora, si tú quieres buscarla ahí, esa tipa me da un morbo, hermanito, entonces, yo como te digo, yo no le escribo a gente, ni nunca, yo no le voy a escribir a gente, a mujeres, lamentablemente, mami, si tú te interesas de mí, y tú te esperando un mensaje mío, nunca vamos a estar juntos, porque es que hay muchas mujeres que son boquitas, entonces, yo evito eso, porque a mí no me gusta estar quemándome, yo siempre, Bárbara Plaza, pero ella es como muy mayorcita para ti, Bárbara, y ahí, ahí no, no entra el mío, no entra el mío, oye, de que es muy mayorcita, te da morbo, Bárbara, pila de morbo, me gusta pila, loco, Bárbara, hermanito, sí, es verdad, sí, a nivel así, como de la chamaquita que están ahora, y de la vaina de las redes, más, más, más como asequible, porque quizá Bárbara está, a nivel de Hipólito, me diga, y esos tigres, tú sabes, porque ella está media madurita, y yo lo tengo madurito también, alguien, no, que yo no mando mensajes, pero entonces, ¿cómo tú le vas a dar? déjame explicar, no, ese premio hace un tiempo, yo la vi, ahí fue que yo la vi, la vi a ella, yo dije, mierda, y quién es esa tipa, y ahí fue, ah, ese es fulana, y en cualquier momento, cualquier circunstancia, yo también tengo, tengo amistades, con restaurantes, que yo voy allá, que también puede ser que ella, frecuente esos lugares, en cualquier momento, se pueda dar manito, porque yo soy un tipo, que me puedo desenvolver en cualquier agua, tú me entiendes, yo no me limito, de que esa tipa, de que que corre, de que puede estar con un político, una vaina, yo soy capaz de todo, yo no tengo límite, a nivel de eso, ¿quién se te ha declarado a ti, que tú ha dicho, contigo no? no quiero hablar de eso, ay, son mudos ahora, dice sujecho, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, porque después, las mujeres piensan que uno, tú sabes, tira para adelante, sí, tira para adelante, caballero, vamos a hablar del viaje tuyo a Nueva York, primera vez en Nueva York, es un bobo, manito, ese México loco, por México lo hiciste, se pagó una plata bacana, lamentablemente, se pagó una plata bacana, y yo dije, yo tengo que conocer el frío de allá, el frío de allá de los New York, yo dije, me conseguí un contacto, dije, oh manito, ¿qué es lo que con eso? Digo, oye, que tú lo que llegas es, que Salvador, Guatemala, una vaina, digo, vuelo para tal vaina, te saco una residencia, di que mexicana, y después en México, yo entré vaina frontera, y no, mentira, en verdad, yo hice un paseíto, eso es visa de paseo, hice paseo, hice paseo, que duro, que duro, que tal Nueva York, antes de, porque yo tengo entendido, que hay un panita allá, de los que hacen contenido también, que te estaban atacando pila, que tú no viajabas, Jeremy, Jeremy, Jeremy de lo bueno, Jeremy del show de Carlos, en verdad, una figura del show de Carlos Durán, él es, ¿qué te digo? No, eso fue en un, es vaina contenido, yo sé, pero yo veo a la gente, en ti todo y esa vaina, de que, oy Jeremy, mira, ya llegó aquí a Nueva York, no, porque yo te voy a explicar algo, al final, todo lo que tiran cuando, en un, ¿cómo se llama esta vaina? ¿qué se siente? ¿qué se siente? esa vaina, la mayoría de gente que me dice, ¿qué se siente? no tiene nada que tirarme, porque yo no tengo pilas, colas que me pisen, al final, yo soy un tipo que yo sé cómo manejarme, a mí nadie en las redes puede decirme, ah, que fulano y que fulano, obviamente hay cosas que se escapan de la mano, y que en cualquier momento puede ser que aparezcan colas de pisame, pero, en el momento no hay, di que una vaina, di que, di que me pueda, di que agraviar a mí, y por ejemplo, yo tampoco me tiro por el piso, si tú me quemaste, digo, risa contigo, jajaja, digo, ay, ay, tú entiendes, entonces, eso yo sé que fue un contenido que él ni sabía, porque él no sabe si yo tengo visa o no tengo visa, tú me entiendes, él no sabe si yo viajo o no viajo, entonces, al final, yo sé que eso lo hizo al final, tipo contenido, porque él también dijo, di que, ah, que se siente que tú eres chipero, que pasa así, yo he bregado con eso, yo brego con la tarjeta mía que yo tengo, que me la han clonado, y digo yo, mierda, y qué fue, y cuál fue el bobo, yo tengo panitas, sí que hacen su diligencia, pero a mí me gusta buscarme mi dinero legal, a mí, yo soy una persona con valores, si aparece una diligencia por ahí, tírenle al loco, que usted sabe que ando en mi plata, pero, a mí me gusta mi dinero legal, loco, me gusta lo mío, gracias papá Dios, que me dio mi diligencia de las redes, y esto de las redes, no es que era que sonido, o sea, no crea que tú tienes sonido, te hace tener dinero, si tú no la haces, te va a meter un dedo por el culo, tú tienes que aprender a hacer conexiones, por ejemplo, yo vine para acá, para los Estados Unidos, yo vine de vacaciones, pero a pesar de las vacaciones, yo también vine a conocer, cómo es esto, para mí, para qué me pueda aportar en el mañana, por ejemplo, mira, yo estoy contigo hoy, por ejemplo, hace varios días atrás, tuve con Lázaro también, y su esposa, y su pareja, hermano Lázaro, sí, sí, y su pareja, que por cuestiones de tiempo, no he podido volver a juntarme con él, tú me entiendes, que quiero volver a hacerlo antes de irme, pero hay, yo lo que quiero es eso, a tener conexiones, yo siempre he dicho, que la conexión es lo mejor que existe, mejor que el dinero, loco, a mí no me, yo nunca he hecho esto por dinero, el dinero llega como un regalo, tú me entiendes, pero yo hago esto más, por, por, por amistades, por conexiones, por algo que me pueda, agradar en el futuro, yo no sé qué, por ejemplo, si yo tengo un micrófono guardado, en una mochila, yo te tengo a ti, y digo, qué es lo que, yo tengo un micrófono por ahí, que te puedo vender, ya hay una conexión, yo digo, ya hay una diligencia, tú entiendes, claro, 100%, muy duro Lázaro, mi hermano, el mejor fotógrafo, muy duro, muy duro, mira, me tiró una foto Lázaro, mándame esa foto, que la estoy esperando, quiero subir esa foto, que está muy dura, no me decotorra con la foto, es de la mala, es de la mala, te enfoca, cinco cosas que te han sorprendido de Nueva York, que tú dije, el pipo, a mí me sorprenden pocas cosas, porque yo, como que yo hago películas, cinco cosas que me sorprenden de Nueva York, aquí hay mucha diligencia, aquí hay dinero, aquí en Estados Unidos hay dinero, entonces me sorprende la gente deambulante, que se dice, la gente deambulante aquí, no sé cómo se dice, la gente esta que pide, que anda, sí, los bon de la calle, sí, ah, los bon, eso me dijeron que así se le dicen, los bon, eso me sorprende, que hay gente que, los indigentes, que prefieren estar pidiendo dinero para comer, teniendo su brazo bueno, teniendo su pie bueno, loco, hasta el extranjero, que viene de allá ilegal, manito, consigue trabajo, y tú que tienes tu pie bueno, y tu mano buena, como tú vas a estar tirado en el piso, y que dame cuarto, montate ahí, rapa, tu madre, eso te sorprendió, eso me sorprende, de que aquí hay mucho huevo que se limitan, eh, que me sorprende, no sé, en verdad, no te sé de si, no podría decir, te dedicaba, me sorprende, te gustó la comida china, te gustó la pizza, solamente, me gustó mucho la pizza, comí comida mexicana, en un restaurante mexicano, muy buena la comida mexicana, las mujeres, cuántas rapazas, en lo que estaba aquí, chablo, es difícil, hermanito, qué difícil, no mentira, tú sabes qué pasa, lo que pasa es, que yo me mantengo moviéndote, moviéndome, por ejemplo, yo estaba en el Yonkers, me moví para el Bronx, me movió a Manhattan, y eso, me movió en varios lugares, y no estaba en un lugar específico, entonces, voy yo donde un pana, voy donde un familiar, y tú sabes que, respeto eso, yo respeto la casa de cada quien, no puedo decir, que está diciendo, y qué hago, voy a traer una tipa, por más que me digan, yo no lo voy a hacer, pues yo respeto eso, entonces, tampoco, yo no sé cómo me movimientos de aquí, de que una cabaña, de que un motel, y tampoco a mí me gusta meterme, de que en casa de mujeres, porque aquí, yo sé que aquí se pagan viles, entonces, fácilmente la mujer, lo que tiene un pana, que le ayuda a pagar esos viles, yo no me voy a meter, hacerle palomería a tigres, porque hay reglas de calle, que uno tiene que mantenerla, tú me entiendes, 100%, y se ha picado, se ha picado, siempre se pica, siempre se pica, no, pero está bien, me alegro que estés por aquí, que espero que tu estadía por aquí, que la pase bien, muchas gracias, está de más decirte que esta plataforma es tuya, gracias, siempre que tú estés por aquí, tírame, gracias, que uno lo que te activo, en verdad, gracias por tu tiempo, gracias por invitarme aquí, y tú sabes que Nueva York es tuyo, Nueva York, Nueva York, ¿cómo te buscan en las redes sociales? Felix Fire, en mis redes sociales, Instagram, Felix Fire 14 en TikTok, Felix Fire en YouTube, ese, yo no lo estoy utilizando, pero está ahí, viene contenido pronto, y en el podcast mío, eso es lo de menos, rayita abajo, mi gente, sigan a Feli por toda la plataforma, se la voy a dejar aquí debajo, para que sigan apoyándolo, y ya ustedes saben, estamos activos desde Nueva York, se despide, Feli, Andy, Chau, estamos activos, hasta la próxima. Activo. Ha, ha,